bienvenidos a su canal strong signals les habla como siempre jonathan santamaría chicos y chicas vengo con un vídeo acompañamiento de lo que es el bot de beatmex el bot estabilizer básicamente ya llevamos cerca de tres meses desde que iniciamos este proyecto tengo que decir después que la última mejora si fue bastante buena de las cuatro órdenes se venía comportando bastante bien aunque sin embargo como les comentaba en un vídeo pasado pues yo tomo mis precauciones cuando veo que de pronto el tamaño está muy grande cuando está demasiado pesado y que pronto el capital disponible aquí se me reduce a digamos más o menos a la mitad o sea estamos hablando que me queden aquí por ahí punto 2 bitcoins pues en ese caso es cuando yo tomo la determinación de poner aquí una orden de cierre por todo el total eso ya es mi manejo personal porque pues ya me ha demostrado la historia que tampoco es bueno dejar todo a la deriva de los bots y también sabemos que estabilice cuando se presentan esos mechazos pues quita todas las órdenes y tal vez es el defecto más grande que tenga porque como les explicaba en ese vídeo anterior pues lo ideal sería que si yo estoy en short si yo estoy en short como lo ven aquí rojo es short que estoy en ventas y estoy apostando a la baja más bien el bot está apostando a la baja pues ya sería que estas cuatro órdenes si hay un mechazo de estos pues me quitará las órdenes de short siglas de short pero me dejara las de long porque las de long como sabemos son el cierre de este short lamentablemente pues el bot no hace eso el bot quita absolutamente todas las órdenes entonces en estos movimientos rápidos en vez de aprovechar y sacar ganancias pues a veces hay rebotes como vemos que son mechazos si lo alcanzan a apreciar aquí esto es un mechazo que llegó hasta acá pero nuevamente se encogió pues no alcanza a cerrar estas órdenes porque las quitó todas queda sin órdenes activas entonces el precio se recupera y el bono saca ganancias pues debido a esas situaciones cuando yo veo la posición aquí demasiado pesada pues lo que hago es que simplemente pongo aquí una orden de cierre que sea conveniente y que sea un poquito más o menos lejana 200 dólares algo así y más o menos pues calculo de acuerdo al movimiento que se está presentando pero esa es mi forma pues manual de cómo he venido interactuando con el mundo ok ahora vamos a lo que son los números la parte que nos interesa tanto miren exactamente lo que está hablando mire que las cancela todas miren ahí la orden justamente porque se está produciendo pues según él un pequeño mechazo de pronto en cinco minutos o en un minuto bueno no sé por qué mandó la orden de cancelación yo veo o antes porque las puso bueno parece que todavía no ha actuado o un mensaje tardío que también sucede mucho en business que vemos mensajes tardíos de acciones que ya han ocurrido bueno vamos a excel para que veamos aquí tenemos nuestro balance efectivamente y más breve la mandó pero es un mensaje como que tardío y aquí dice 12 mil 599 entonces aquí vamos a tener efectivamente las estaba renovando las estaba cambiando a distancia ok entonces qué pasa también con este tema a veces que vamos generando unos pequeños stops ya que se presenta esto si ustedes miran aquí mi precio mi precio de entrada es 12.561 no es el bot es defensivo y eso hay que alabárselo es bastante bueno y miren que compra más caro sí que esta compra sería un pequeño cierre de 197 contratos de esta venta que miren que la venta está más abajo entonces esta compra realmente genera pérdidas sí y por eso es que el balance se decrementa en ciertos momentos y son los que yo llamo los pequeños stops ok para mostrárselo de manera digamos más clara vamos acá yo he señalado todos los stops que he tenido desde que arranque con esto arrancamos en 29 de marzo ya llevamos abril mayo y estamos terminando con uno estamos cumpliendo prácticamente el tercer mes los depósitos totales que hemos hecho son de punto 3 bitcoins al día hoy tenemos un balance de 0.39 76 los créditos hemos gastado más o menos unos 10 no unos 11 créditos sí lo cual nos han costado pues ten en cuenta el descuento que ya están dando un descuento 25% pues realmente nos costaría un 75 a un 75 que entonces el costo ha sido este 0.04 el profit total que tenemos pues obviamente restando los costos entonces estamos hablando de que es un profit de 0.03 básicamente está la parte que no me gusta mucho pues que prácticamente el costo sale siendo igual al profit y no debería de ser así el costo debería de ser un 10% de lo que sea el profit eso debería ser un 10 un 20% a lo sumo un 30% pero si logramos ver aquí los créditos me cuestan más que el profit que genera el voto si entonces es digamos como una parte que no que no me gusta mucho el voto prácticamente es como si estuviéramos de cierta forma es como un 50 50 así como si se quedaran con el 50 por ciento de las ganancias más o menos el profit neto que llevamos al día de hoy en estos casi tres meses hablamos de un 12.46 por ciento y aquí decimos que el promedio mensual que está generando el bode es un 4.15 no está mal claro que no está mal pero sería digamos como una inversión un poco conservadora cierto para otros productos que tal vez manejamos que quieran unos porcentajes tal vez mucho más atractivo sí pero no está mal digamos como para diversificar y como reserva de valor porque si bien pues obviamente yo arranqué con 0 3 al día de hoy tengo 0 39 76 y obviamente el bitcoin ha subido de precio y pues está muy incrementada pues porque ha subido de valor pero si fuera el caso contrario pues obviamente no no se debería incrementar pero yo siempre tengo en cuenta son los valores en bitcoins no los valores en dólares y eso ya va por otro lado porque como saben pues por un lado acumulamos bitcoins y por otro lado también acumulamos dólares pues con los diferentes productos que tenemos en estos signos bueno los stops miren que son bastantes fuertes son estas pequeñas pérdidas que les muestro que cuando él hace una compra o una venta a un precio menor o mayor si de la posición que tiene como les mostraba aquí que por ejemplo aquí esta orden es un pequeño stop si estos 197 veamos y los 394 también los 394 no porque los 394 está por debajo de mi precio de entrada de los 394 si es para incrementar la perdón para sacar algo de ganancias y que no son grandes en ese caso pero igual es como viene trabajando el body y eso está bien porque es bastante defensivo disculpen que estoy un poquitico todavía afectado a la garganta pero si quería hacer pues este vídeo de actualización ok entonces chicos es una una opción de diversificación que por ahora viene saliendo bastante bien lastimosamente pues uno de nuestros usuarios tuvo una gran pérdida ya ya lo saben si en el pasado y fue antes de que hicieran el cambio a las cuatro órdenes actuales pues la compensación que hizo estabilizar puede darle créditos que realmente pues no creo que ayude mucho está la realidad hubiera sido pues mejor realmente la evolución del capital o reintegro de parte del capital pero pues bueno sabemos que también en todas estas inversiones hay riesgos y que las compañías no van a asumirlos por nosotros no van a sumir esas esas pérdidas como tal ok bueno chicos esto ha sido todo por hoy si te gustó este vídeo dale manito arriba no olvides suscribirte al canal no olvides darle clic en la campanita para que te llegue más información como ésta espero verlos en un próximo vídeo dejen sus comentarios por favor en este vídeo les cuento que próximamente haré el sorteo porque creo que nos falta solamente un me gusta o no me gusta en el sorteo que tenemos pendiente en el vídeo de x iguales el último vídeo x iguales y lo haré como siempre en vivo si entonces estén pendientes de cuando haga el anuncio para para hacer el vídeo y que participen del vídeo en vivo y puedan ver con la transparencia los sorteos que siempre realizamos en nuestros ahora sí sin quitarles más de su tiempo les encomiendo registrarse también en lo que es nuestro grupo de telegram donde siempre les colaboramos con todo lo que es el el acompañamiento las respuestas a todas sus inquietudes y dudas de gran importancia que se nos unan al al equipo de trabajo porque para mí no es un grupo es un equipo de trabajo realmente un equipo de inversores que nos tratamos como tal y que vamos generando muy buenos pasivos ahora sí me despido como siempre deseándoles éxitos bendiciones y saludos